Hola, hola gente bonita, espero se encuentren súper bien, un gusto estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes y hoy es un video súper especial porque les voy a compartir cómo fue mi experiencia volando en parapente en Venezuela Así fue como recibimos el año, este nuevo año 2023, por cierto, feliz y próspero nuevo año 2023 Recibimos este nuevo año volando y hoy te voy a contar toda mi experiencia al respecto Así que sin más preámbulo, comencemos Tanto mi mamá como yo queríamos vivir esta experiencia desde hace mucho tiempo En reservar, tu reserva es como con el 10% aproximadamente La reserva en ese momento estaba en 5 dólares Yo la reservé con muchísimo tiempo de anticipación Después de la reserva me envían una hoja digital para que imprimes y firmes como que haciendo con ser de que tú voluntariamente estás decidiendo realizar esta actividad de ritmo controlado Adicional a eso, yo realicé unas entradas para colocarlas como regalo navideño para nosotras En caso de emergencia, rompa la rutina y viva la aventura, rompelo Estábamos súper felices de que llegara ese momento Ya nos dirigíamos al punto de encuentro Y al llegar, guardamos los carros en un lugar seguro Y nos fuimos en la camioneta de plane parapente rumbo al punto de vuelo ¡Suscríbete! 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 En el acuarejero también está otra camioneta con otra familia completa Que así los hermanos, la abuela, la mamá, el papá, todos Atravesamos un bosque precioso, por cierto Es un bosque de pinos Que está cuidada y protegida por los locales Es natural, son pinos naturales por supuesto Pero fueron sembrados ahí con la intención de preservarlos, de cuidarlos, ¿no? El piloto, Gerson, comienza a hablar con nosotros, con todos los grupos Y comienza a darnos indicaciones como básicas Y nos empezó a preguntar el peso a cada uno Porque resulta que ellos, bueno, ellos saben más de esto, más técnico De los que yo se los podré explicar Pero quiere decir que dependiendo de la luz del sol, como del calor y de la brisa Entonces van como que volando unas personas que pesen más o que pesen menos Otra chica, otra niña que también estaba ahí Y yo era con los que pesábamos menos El primer vuelo del año 2023 ¿Qué tal? Nos colocaron un casco, nos colocaron un bordado gigante que era de mi tamaño Y llegaba llegando hasta el piso Que es como que donde te sientas ya cuando estás en el aire Comienza a decir, corre Y bueno, yo corría Bueno, hice el intento Eso era el simulante donde correr Porque no llegaba al piso Entonces eran mis pies así en el aire Pero bueno, lo importante es que como que tengas tu peso hacia adelante Y bueno, ya empezamos a correr hacia el bordel de montaña Y listo, a volar 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 está súper amarrado o sea tienes arnés por todas partes, segundo va sentadito, no es que te vas colgando así con las piernas al vacío, no, va sentado, va súper chill y además de eso por si no fuera un poco más agarrado, o sea yo iba así arraigada a las correas del parque, entonces vas agarrado, vas amarrado, vas con casco y vas sentado, te sientes súper tranquilo, la experiencia es que además te sientes que es increíble, la brisa pegaba súper fuerte así frita y la cara, además el aire que se respira es muy puro, el doctor siempre te va indicando lo que tienes que hacer, es como que apuente a la derecha, a la izquierda, no sé qué, también te das instrucciones de cuando ya puedes soltarte, es como una aventura, pero al mismo tiempo es como si te resenteara la vida, es increíble, es totalmente espectacular la mejor forma de recibir el año la mejor forma de recibir el año hay muchas piñitas, nosotros éramos las señoras de las piñitas, nos dijimos como cuatro piñitas para acá, para la casa de recuerdo ¿realizaríamos de nuevo esta actividad? sí, 100% sí estábamos a mil y pico de metros de altura, algo así y bueno, cabe, es importante mencionar que yo no me mareé, mi mamá tampoco se mareó la otra familia que estaba allí, ninguno se marearon pero sí hubieron dos personas que se marearon una de ellas se mareó ya al aterrizar y después como de 15 minutos se le pasó pero la otra persona sí se mareó al punto de vomitar en el aire estaba en pleno vuelo y vomitó vomitó tres veces, entonces sí se mareó pero no sé en qué variará realmente pero sí deben tener en cuenta de que no sé en qué variará eso pero sí podría pasar entonces lo importante es notificarse al piloto a tiempo para que él pueda aterrizar allí mismo te pasan las fotos, los videos, el vuelo a todos nos pasan las fotos y los videos y ya después sí, bajamos al bosque, exploramos, nos tomamos fotos, vimos un pino bebé acabado de sembrar hablemos de precios bueno, en ese entonces, como les digo, yo reservé con mucho tiempo anticipación los precios varían mucho dependiendo de dónde vas a volar o sea, el precio es igual si vuelves desde la colga de Tobara, que si vuelves desde Chivacoa que si vuelves desde Nígua, que si vuelves desde whatever ya, de último pues, el que tengas las fotos y todo todos comenzamos a cancelar el restante y en nuestro caso fueron 40 dólares por persona y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy y espero haber sido de ayuda por si estabas buscando algún video que te animara a vivir esta experiencia pues este es tu video y este es tu señal vive esa experiencia, vale 100% la pena que tengas un recuerdo tan especial para las personas que más amas gracias por apoyar este canal suscribiéndote y dejando tu comentario estaré respondiendo cualquier duda que tengas al respecto por acá te dejo mis redes sociales chao, espero que te encuentres increíbles increíble